Ok, ya estamos aquí con los ingredientes de nuestra receta. ¿Qué vamos a necesitar para esta receta? Vamos a necesitar, le voy a mostrar dos partes. La primera parte que le voy a mostrar y se la voy a especificar es para hacer el bizcocho. La segunda, que es bien corta, dos ingredientes solamente, es para hacer el glaseado. Lo que va encima, puede llamarle frosting, puede llamarle glaseado, puede llamarle cubridor, lo que ustedes deseen, pero es el glaseado. Primero, una taza de harina de hacer bizcochos. Esta es la receta más simple en cuanto a esta. ¿Por qué? Porque la harina que vamos a usar es la que venden en el supermercado para hacer bizcochos, cupcakes, que ya tienen muchos ingredientes adentro para ya hacer harina de bizcochos. Esta es una taza. Vamos a necesitar una taza de leche, la de su preferencia. Vamos a necesitar una taza de nuestra avena. Este es el secreto principal de esto, porque es un bizcochito de avena. De avena. Le pueden llamar pan de avena o bizcocho de avena, cualquiera de los dos. Pero yo le voy a decir bizcocho de avena. Esto es una tacita de avena. La de su preferencia también. Una tacita de aceite. Este es el de su preferencia. Este es aceite de canola. Pueden utilizar el de coco. Pueden utilizar el vegetal. Pueden utilizar el de oliva también. El que ustedes deseen. Tenemos aquí media tacita de azúcar blanca. ¿Ok? Media. Vamos a necesitar una cucharadita de polvito de orneal. Baking powder. Media. Perdón. Una cucharadita. Una cucharadita de polvito de orneal. No sé si ustedes han visto que, por ejemplo, en el polvito de orneal viene esto aquí. Este metal que está así. Y es porque cuando usted sirve la cucharada. Le voy a dar un ejemplo básico. Usted llena la cucharita, ¿verdad? Pero entonces la pasa por encima del polvito de orneal para que quede exactamente la medida. Son una cucharadita. Y que vamos a ir. Cuatro huevos. Ok. Obviamente vamos a necesitar, para mezclar todas estas cositas, un blender. Que es un blender, un... Ay Dios, ¿cómo le llamo en español? Un blender es una licuadora. Ok, eso yo lo digo continuo. Disculpen, es que se me pasó. Una licuadora. Ahora le voy a mostrar los ingredientes de el glaseado. ¿Qué tenemos aquí? Media cucharadita de azúcar. De la que viene espolvoreada... ¿Cómo se llama esta azúcar? Esta azúcar es la glaseada. Así que se llama así, azúcar glaseada. Y le voy a dar un tip aquí. Un tip bien, pero bien, pero bien sencillo. Esta azúcar glaseada, si usted no tiene en su casa la azúcar glaseada, porque no la compró en el supermercado ya glaseada, que es la que viene para los bizcochos y las preparaciones de postres, usted coge su cucharada o su... Perdón, su... O antaza o la medida que usted desee de su azúcar blanca regular, que es esta. La pone en el asterizer, la pone en el blender, la pone en la licuadora y la muele por un minuto y ya. Queda su azúcar glaseada. Así que no se complique. Si usted no tiene azúcar glaseada y dice, ¿sabes qué? Lo que tengo es solamente azúcar blanca. No me va a salir el glaseado. Sí le va a salir el glaseado. Coge ese azúcar, solamente el azúcar, la pone dentro del blender, la pone dentro de la licuadora, la muele por unos minutitos, un minuto o dos lo máximo, y le queda así. Así que sin complicaciones, esto es fácil de hacer. Y para el glaseado, bueno, media taza como le mostré de azúcar glaseada ya, y dos limones, ¿ok? Ok, ahora ya tenemos aquí todas nuestras cositas. Partí los huevitos, aquí están. Vamos a echar poco a poco nuestras cositas dentro de la licuadora. Vamos a echar los huevos. Echamos los huevos primero. Vamos a echar los líquidos primero. Vamos a echar el aceite. ¿Y por qué echamos los líquidos primero? Es lógica. Es lógica. Si usted echa los líquidos primero en una licuadora como esta, si tal vez fuera un KitchenAid, tal vez fuera un poco más fácil. Pero una licuadora como esta, que es una licuadora muy sencilla, y le ayudamos a la licuadora a que no haga tanto trabajo, porque si echamos los secos primero va a ser muy difícil para que ella comience a batir. Echamos los líquidos, ya echamos el aceite, echamos los huevos, y ahora vamos a echar nuestra leche, que recuerden que es una taza de leche. Ok. Y ahora procedemos, mis amores, a echar todo lo demás. Vamos a echar nuestra harina. Nuestra harina completita. Y si usted es arreguero, no se preocupe, porque usted es la reina, como dice Doña Yvonne, y el rey de su cocina. Y usted sabe que después de todo esto, usted tiene que recoger y limpiar. Echamos nuestra azúcar. Y finalmente, finalmente no, pre-final. Echamos nuestra avena. Y ahora echamos nuestra cucharadita de polvito de hornear. Ahora, vamos a limpiar esto aquí, inmediatamente, para no seguir haciendo reguero. Y vamos a batir. Tapamos primero, por supuesto, nuestra batidora. Vamos a poner nuestra batidora aquí. Ya ve si ustedes están viendo esa mezcla que hay ahí. Vamos a subirla un poquito, porque tienen que ver lo que yo estoy haciendo. Muy bien. Y vamos a batir, ¿ok? Así que vamos a batir. No se me vayan, no. Es que yo espero que no le moleste el ruido, mis amores. Esto es bien rápido, ¿ok? Ahora, obviamente no está todavía batido, pero nosotros le damos una ayudita a ella, a la batidora. Le vamos a ayudar. Ustedes ven, ustedes ven que esto aquí, déjenme ver si están viendo ahí. Yes. Ustedes ven esta parte aquí que está sequecita. Vamos a ponerla hacia adentro. Vamos a ayudarla. Y movemos la mezcla. ¿Ok? Ok, vamos. Quitamos esto de aquí y vamos a volver a batir. ¿Ok? No se me vayan. Vamos a seguir batiendo aquí, para que nuestra mezcla quede bien. No quiero que se me aburran ahí, no quiero. Vamos a ver cómo está nuestra mezcla. Ok. Ya casi está en donde tiene que estar. El punto D, de donde tiene que estar es, porque acuérdense que tiene la avena adentro. Y queremos que la avena, en mi caso, que hago esto con frecuencia, no me gusta que la avena quede muy gruesa. Ustedes vieron las hojuelas de la avena, son gruesas. Hay unas hojuelas que son más pequeñitas, que son las que yo usualmente uso para hacer la crema de avena en la casa, hacer la cremita, la avena que uno come en la mañana. Pero esta avena, es la avena que venden regularmente, donde usted la consigue en Walmart, por ejemplo, la Quaker, un ejemplo. La huela es más grande. Pero, tenemos que batir más para que esa huela quede más triturada y quede como en polvito y pueda añadirse y agregarse bien a la mezcla que vamos a hacer. Así que para no aburrirlos, vamos a hacer una pausa y regresamos cuando esta mezcla ya esté bien batida. Ok, mis amores, ya estamos aquí. Ya estegó batidita nuestra mezcla. Tenemos aquí nuestro molde que yo lo acabo de engrasar. ¿Con qué lo engrasé? Lo engrasé con esto, que esto es canola oil, de canola oil. Usted lo puede engrasar con lo que ustedes tengan, puede ser con mantequilla. Coge la mantequilla en la mano, mire, y lo engrasan manual. Si ustedes no tienen mantequilla con aceite de cualquier clase, lo importante es que no se le pegue. Y le voy a dar un tip, le voy a dar una idea. Para que no se le pegue y le salga perfecto, usted va a coger harina de todo uso en la mano. Esto es harina de todo uso, de la que usted usa para hacer las arepas, las que le mostré, en las recetas, de cualquier harina que sea de todo uso. Y usted va a hacer esto. A polvorear por encinita su... Así va a ser. Procure que su manita esté limpia, ¿sabe? Muy importante que su manita esté limpia para este proceso, ¿ok? Porque usted va a hacerle así a la mano. ¿Ok? Lo va a empolvorear así. Y ya. Eso, ¿qué hace? ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es el factor de ponerle eso? Porque no se le pega. Es más fácil. Entonces ahora lo que vamos a hacer, mi amores, es... Vamos a vaciar nuestra mezcla dentro del recipiente. Que vamos a utilizar para unir. ¿Ok? Con mucho cuidado. Y con mucho amor, por supuesto. Vamos a vaciar nuestra mezcla. Miren, ustedes pueden ver la avena. Ahora, para ayudar, vamos a utilizar la misma espátula que estamos usando para vaciar lo que nos queda, que no se nos pierda nadita. ¿Ok? ¿Ok? Creo que eso está muy bien. Y ahora, nuestro horno debe ya estar precalentándose, mis amores, a 360 grados. Esto va a ir al horno, a 360 grados, por 40 minutos, lo máximo, pueden ser unos 35, pero yo lo he hecho y 40 minutos es donde queda en el grosor y exactamente hecho, 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 perfecto. Y cuando ya esté, nuestro pan de avena o nuestro bizcocho de avena, que así le llamo yo, pero en muchos lugares le dicen pan de avena. Ahora, vamos a ir al proceso de hacer el glaseado, que se hace bien rápido para ponerle a nuestro bizcochito de avena. Ok, mis amores, ya estamos aquí. Ya, este quedó batidita nuestra mezcla. Tenemos aquí nuestro molde que yo lo acabo de engrasar. ¿Con qué lo engrasé? Lo engrasé con esto, que esto es canola oil, de canola oil. Usted lo puede engrasar con lo que ustedes tengan, puede ser con mantequilla, con la mantequilla en la mano, mire, y lo engrasan manual. Si ustedes no tienen mantequilla con aceite de cualquier clase, lo importante es que no se le pegue. Y le voy a dar un tip, le voy a dar una idea. Para que no se le pegue y le salga perfecto, usted va a coger harina de todo uso, en la mano. Esto es harina de todo uso, de la que usted usa para hacer las arepas, las que le mostré en las recetas, de cualquier harina, que sea de todo uso. Y usted va a hacer esto, a polvorear por encimita su... Así va a hacer. Precure que su manita esté limpia, ¿sabes? Muy importante que su manita esté limpia para este proceso, ¿ok? Porque usted va a hacerle así a la mano, ¿ok? Lo va a empolvorear así. Y ya. Eso, ¿qué hace? ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es el factor de ponerle eso? Porque no se le pega. Es más fácil. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, mis amores, es vamos a vaciar nuestra mezcla dentro del recipiente, que vamos a utilizar para unir, ¿ok? Con mucho cuidado y con mucho amor, por supuesto. Vamos a vaciar nuestra mezcla. Miren, ustedes pueden ver la avena. Mmm, mmm, mmm. Ahora, para ayudar, vamos a utilizar la misma espátula que estamos usando. Para vaciar lo que nos queda, que no se nos pierda nadita. ¿Ok? ¿Ok? Creo que eso está muy bien. Y ahora, nuestro horno debe ya estar precalentándose, mis amores, a 360 grados. Esto va a ir al horno a 360 grados por 40 minutos. Lo máximo pueden ser unos 35, pero yo lo he hecho y 40 minutos es donde queda en el grosor. Y exactamente, hecho, 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 perfecto. Y cuando ya esté, nuestro pan de avena o nuestro bizcocho de avena, que así le llamo yo, pero en muchos lugares le dicen pan de avena. Vamos a ir al proceso de hacer el glaseado, que se hace bien rápido para ponerle a nuestro bizcochito de avena. Ok, mis amores, aquí está ya nuestro bizcochito de avena listo. Ya acaba de salir el horno, ahora está, miren que quema. Lo que quería mostrarle era esto. Miren. El bizcochito de avena ya está listo, pero usted puede ver, no sé si ustedes puedan ver desde allá. Y voy a coger un cuchillito para mostrarles que está totalmente despegado de las orillas. ¿Ok? Totalmente despegado, no está nada pegado. Significa que el spray que le echamos para engrasarlo y también la harina que le eché por encima, que ustedes vieron, le dio una ayuda grandemente al proceso. Así que este vamos a esperar que se enfríe. Recuerden muy bien, si yo trato de sacarlo, ahora sí va a salir. Pero no quiero que se me vaya a partir. Tiene avena y tiene otros ingredientes que usualmente no tiene el bizcocho, que hacemos regularmente sin nada adentro. Y no queremos que se nos parta el bizcocho. ¿Ok? Así que cuando esto esté un poco más frito, vamos a enfriar, a dejar que se enfríe. Cuando esté más frito, vamos a virarlo para poderlo decorar con nuestro glaseado. ¿Ok? Ya regresamos. Ok, mis amores, ¿saben qué? Mientras se está enfriando nuestro bizcochito de avena, nuestro pan, bizcochito, míralo aquí, se está enfriando. Mientras se va enfriando, vamos a hacer nuestro glaseado. Seguro, vamos a economizar tiempo. Mira, vamos a picar nuestros dos limoncitos. Muy importante. Que los piquemos bien. Picamos nuestros dos limoncitos. Y en este caso, yo voy a utilizar, déjame ver si está esta pieza aquí. Espera un momentito, mis amores. ¿Qué? Le falta la pieza a esto. Y quiero que, ok. Que esta es la pieza. Ok, bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo voy a utilizar esto. Esto. Que es de exprimir las chinas o las toronjas o como sea. Pero yo voy a utilizarlo para exprimir mi limoncito. Ustedes pueden utilizar lo que ustedes tengan. Y recuerden lo que les he dicho, cuando no hay una cosa, se utiliza la otra. Y en este caso, si no hay, esto utilicen en la mano. Vamos a exprimir nuestro limon. Vamos a sacarle todo ese juguito. Porque lo vamos a necesitar, mis amores. Primimos nuestros limoncitos que no le quede nada. Porque ese juguito lo vamos a necesitar para hacer nuestro glaseado. Tiene que haber bastante juguito. Y qué mejor que... Que sea natural. ¿Ok? Nuestro glaseado. Yo creo... Déjame ver cuánto tengo aquí de juguito. Estos juguitos traer... Oye, este limón trajo bastante jugo. Vamos a hacer este. Y vamos a dejar el otro. A ver cómo nos va. Ustedes saben que siempre les he dicho... ¿Ok? Es bueno siempre dejar un respaldo. Por si acaso no necesita más. ¿Ok? Ya. Chévere. Batimos esos dos... Esos... Ese limoncito y medio. Y... Vamos ahora... A... ¿Me están viendo ahí, mis amores? Vamos a bajarle un poquito a esta cámara para que ustedes me vean. Ok. Vamos a hacerlo para atrás. Le estaba dando zoom y la apagué. Perfecto. Ok. Ya... Batimos... Eh... Exprimimos esos... Ese limon y medio. Vamos a ver la consistencia de... El limón que tenemos. ¿Y saben qué? No way. We need more. Necesitamos más limón. Así que vamos a terminar... De exprimir este. Ok. Vamos a exprimir este. Y quiero decirles algo. Miren, mis amores. Esto. Esta cascarita yo no la boto. Yo lo que hago es que... Cojo... Eh... Ese aparatito que hay para ustedes... Eh... Raspar la cáscara. Ese aparatito yo lo uso. Raspo la cáscara y la guardo en Ziploc bags. En bolsitas Ziploc. Y las utilizo para test de limón. No boten nunca esas cáscaras. Porque miren, créanme. Que eso les va a ser de utilidad en un momento dado. Ustedes utilizan la cáscara de limón para muchas cosas. La pueden utilizar para cocinar. O sea, la echan a un pollito que ustedes vayan a hacer al horno. Más adelante les voy a enseñar recetas que yo hago así. Eh... Las echan en la maicena. Son divinas. Ok. Ya tenemos el limoncito. Y creo que esa cantidad está muy bien. Ahora, para que ustedes puedan ver bien, yo voy a pasar ese zumo de limón que yo saqué aquí. Déjenme ver si ustedes ven esa parte. Sí. La vamos a pasar ahí. Ok. Entonces ahora, es que vamos a ir echando de poco a poco nuestra azúcar glaseada. De poco a poco, mis amores. Ok. Echan la mitad primero de lo que tengan en el vasito. Y comienzan con algo como esto a meñar. Y seguimos echando. Ahí está. Ok, ok. Quedó muy líquida. Y esto necesita estar como una pasta. Así, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Mire lo que vamos a hacer. Esto es improvisado. Y esto es algo que ustedes siempre deben tener conciencia. Cuando ustedes hacen algo y no les resulta, no hay problema. No se precipiten. Hay una solución para todo. Vamos a llenar nuestra tacita otra vez de azúcar blanca. Azúcar blanca. Vamos a llenar nuestra tacita otra vez. Llenamos nuestra tacita de azúcar. Vamos a llenarla completita. Ok. Vamos a llenarla completita de azúcar blanca. Y la vamos a moler. Este es un buen ejemplo de cuando tenemos opciones en la casa, mis amores. Vamos a llenarla. Vamos a buscar un poquito más aquí. Vamos a buscar una opción para llenarla completa. Ok. Vamos a asegurarnos que tengamos lo suficiente para hacer esto. Y ahora vamos a coger nuestro blender y vamos a moler nuestra azúcar. Para hacerla, ¿qué? Como estaba previamente la otra. Ok. Vamos a hacerlo. Recuerden que cuando uno es el encargado de su cocina, uno le busca soluciones a todos, mis amores. Ustedes siempre háganlo así. No, que no tengo esto. Ay, se me dañó la receta. No. Sí se puede. Todo se puede, ¿ok? Todo se puede lograr. Vamos a echar nuestra azúcar. Y vamos a tapar. Y lo molemos. Ok. Vamos a batir aquí. No se vayan. Quédense ahí. Ok. Como les dije ahorita, mis amores. Así es que hacemos nuestra... Mírenla. Mírenla como queda. Para que ustedes se den cuenta que cuando no tienen azúcar en la casa, como esta, no se preocupen. Ustedes resuelven. Porque el azúcar, esta azúcar de decoración, que se me olvida el nombre, esta azúcar, mis amores, la hacemos en la casa. Así mismo hacen las personas que la producen. Ahora vamos nuevamente, echamos nuestra azúcar, y volvemos a mover. Ahí está cogiendo la consistencia que queremos, mis amores. Muevan bien. Ustedes van a ver cómo se va convirtiendo en una pastita. ¿Ok? Esa exactamente es la consistencia que queremos, mis amores. Ni muy líquida, ni muy líquida, ni muy espesa. Ahora, esta mezcla que hicimos, mis amores, la vamos a probar antes de ponerla en la nevera. Esto tiene que ir a la nevera por unos 15 minutos. De 15 a 20 minutos. Vamos a probar. Vamos a probar. Divina. Los que han probado el limbel de limón, los que conocemos el limbel de limón de Puerto Rico, que muchos países tienen diferentes nombres. Esto sabe al limbel de limón. Divino. Divino. Ahora, ¿qué hacemos, mis amores? Esto, que yo acabo de hacer ahora, lo vamos a poner, perdón, en la nevera. ¡Qué rico! Ahora sí quiero limbel de limón. ¡Ay, ay, ay! Bueno, vamos a poner esto en la nevera por 15 a 20 minutos, que coja esa consistencia un poco gruesa. Y luego lo ponemos encima de nuestro bizcochito de avena o nuestro pan de avena. Así que regresamos en 15 minutos. ¿Ok? Ok, mis amores, entonces ya estamos aquí con nuestro... Mire, ya está tibiecito, nada de caliente, que no pueda uno manejarlo. Y lo vamos ahora a sacar. ¿Qué tenemos aquí? Yo tengo esta pieza. Esta pieza es para poner el bizcocho. Pero si usted no tiene esta pieza, que cuando yo no la tengo o simplemente no quiero usar esta, usa un plato, usted lo pone en un plato, de esos platos grandes, de este tamaño de comer, y ya. Vamos a virar nuestro... Vamos a coger... ¿Ok? Y es lo que vamos a hacer. Ponemos esto en esta posición. Y esto es lo que vamos a hacer. Lo sujetamos. Lo miramos y lo sacamos. Así de sencillo. Mire qué bonito, mire qué bonito, mire qué bonito. Lo tocamos. Está tibiecito todavía. Fíjese que se hizo tan bien que lo voy a coger porque tengo las manos limpias. Mire. Mire qué bonito quedó. Esto se puede hacer, se puede comer como pan de avena. Si usted lo quiere como pan de avena, fantástico. Lo puede comer como pan de avena. Pero en este caso yo lo quiero hacer como bizcocho de avena. Le puse todas las cosas para que fuera un bizcochito de avena. Y aquí tenemos el glaseado. Quiero mostrarle el glaseado. Mírenlo. Estuvo en el freezer 15 minutos. Ustedes ven. Cogió esa consistencia y ese color. Se concentró el limón con la azúcar. Y se puso de ese colorcito. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ir con mucha delicadeza. Recuerden que esto es acá hecho en casa. Yo no soy repostera. El que sea repostero pues tal vez lo va a hacer mejor que yo. Pero como esto es para mi familia y para mí. Y lo he hecho otras veces y me sale muy bien. Lo vamos a hacer de esta misma manera. Le ponemos así. Por encimita. Nuestro glaseado. Esto lo pone a su manera, a su estilo. Recuerden que usted es la reina de su cocina. Usted, mire, haga el debut principal. Usted ponga sus cositas en su cocina de la forma que usted quiera ponerlas. En sus recetitas usted las pone. Miren que lindo quedó. Miren que lindo quedó. Pero no es lo lindo, mis amores. No es lo lindo, es lo rico que sabe esto. Yo recuerdo la primera vez que yo lo hice. Para serles honestas. Lo hice una vez hace muchos años atrás cuando comencé a hacer este tipo de cositas. Miren que lindo quedó. Bueno, en estas partes no tiene, pero ese es el detalle. Le voy a explicar antes de decirle la historia que le iba a decir previamente. Usted ve estos espacios secos que tiene. En esos espacios secos no nos vamos a preocupar. Le voy a decir el por qué. Ese glaseado que le echamos es dulce. Es de azúcar, compuesto por azúcar. Y el limón, esos dos ingredientes le dan una consistencia perfecta. Que no es ni muy dulce, ni muy agrio. Muy bien. Ahora bien, al echarle eso a nuestro pan o a nuestro bizcocho, ¿qué pasa? Esos ingredientes se unen junto con la azúcar, junto con todas las cosas que le echamos dulces, como la harina. La harina tenía su dulcecito. Y al echar todos esos dulces unidos, hacen una sola combinación, ¿ok? Y entonces cuando usted parta su bizcochito, usted va a ver cómo queda y cómo sabe, ¿ok? Así que ahora vamos a partir nuestro bizcochito. Vamos a buscar un cuchillito para partirlo. Vamos a buscar un cuchillito que parta bien, que pueda cortarme ese bizcochito perfecto. Vamos a comenzar por esta parte. Picamos nuestro bizcochito por aquí. Vamos a hacer uno así. Ok, y entonces, ahora vamos a buscar un platito. Un platito para poner nuestro bizcochito. Ok, voy a buscar el platito, espérese. Espérese, no se me vayan, que está aquí cerquita el platito. Vamos a buscar nuestro platito para depositar nuestro pedacito de bizcocho. Ok. Por aquí lo ponemos. Por supuesto, vamos a probarlo. Vamos a probar esto. Vamos a probarlo inmediatamente. Vamos a probar a ver cómo sabe esto. Vamos a ver. Vamos a picar un pedacito aquí. Yo le voy a decir cómo me salió. ¿Me disculpan? Mis amores, delicioso. Quedó sabroso. Inténtenlo. Inténtenlo en sus casas. Quedó divino. Quedó sabroso. Sabe avena. Sabe riquísimo. Quedó sabroso. Ustedes háganlo en sus casas y me dicen la historia más adelante. Cuando ustedes lo hagan en su casa, ustedes en la cajita de comentarios de este video, pónganme en el resultado. Les va a encantar. Si ustedes quieren obviar la parte del glaseado, la pueden obviar. Claro que sí, la pueden obviar. Ustedes le añaden, como les he dicho antes, y le quitan lo que ustedes deseen. Pero recuerden también, como he dicho antes, ustedes tienen que ponerle unos ingredientes específicos para que la receta salga. Pero hay ingredientes que son extras, como el dulce, en este caso del glaseado, se le puede quitar. Entre otras cosas. Pero este, este bizcocho está sabroso. Así que mis amores, los dejo con este bizcochito de avena. Espero que les haya gustado el bizcochito de avena, que su amiga Rachel le hizo. Está sabroso, está divino, está sabroso. No tengo otra palabra para describir el bizcocho que acabo de hacer para ustedes. Los quiero mucho. Es un placer para mí inmenso, inmenso, inmenso compartir mis secretos de cocina con ustedes. Que sean todos bendecidos. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse donde dice subscribe. Denle al botoncito, denle a la campanita para recibir notificaciones de los videos que vienen más adelante. Y la cajita de comentarios está bienvenida para ustedes. Que sean todos bendecidos. Y gracias por estar aquí. Bye. Bye.